Mis amigos viajeros de todas partes, hoy nos vemos desde la increíble ciudad de Valencia para mostrarles todo lo que ofrece acerca de turismo y además comprobar si es real que la paella valenciana es la mejor. ¡Bienvenidos! Efectivamente son las 6 de la mañana y vengo aquí camino hacia la estación Norte en Barcelona porque vamos a emprender esta nueva aventura por carretera. Ok, el bus de la empresa Alza está en el andén 24, estoy buscándolo, 18-17 y les comento, este bus tiene como destino final la ciudad de Málaga yo me voy a quedar en Valencia que son alrededor de unas 4 horas de carretera Málaga Efectivamente para llegar aquí a Valencia, pues cogimos el transporte Alza duró un poquito más de 4 horas, pero el paisaje estuvo full bacano nos dejó bastante cerca del hostal, en esta ocasión vamos a usar un hostal para mostrarles este tipo de alojamiento y vengan, vamos a conocer la ciudad Bueno, decidí hacer este viaje por tierra para experimentar todo tipo de transporte y aunque de pronto piensen que no es tan llamativa, yo sé que estarán equivocados y estoy seguro que igual a mí esta ciudad los va a sorprender Y desde aquí, desde la estación de buses, voy a aprovechar para dejar en consigna mi equipaje, mis dos maletas para no tener nada encima y recorrer la ciudad, me voy al hostal sin nada y ya en la noche vengo y recojo mi equipaje Así que les doy la bienvenida a la espectacular ciudad de Valencia y hoy quiero llevarlos por sitios de gran valor histórico y ver qué comer Ahora mismo estoy caminando por el llamado Parque de Cabecera que alberga el Biopark, uno de los zoológicos más grandes de España y por lo que he leído, vale mucho la pena para visitarlo en familia Aprovecho que estoy caminando aquí en las calles de Valencia para comentarles que ha sido full seguro Caminar por aquí, caminar en Madrid, caminar en Barcelona ha sido bastante seguro De hecho, caminamos en las noches en el barrio gótico que tiene su fama y no se siente uno amenazado Vamos a bajar un poco y entramos a la parte histórica donde caminaremos para mostrarles un par de torres imponentes por ejemplo, esta, la Torre de Cuarto Estas increíbles torres forman una puerta fortificada de la muralla medieval de Valencia y como dato curioso, estas torres han soportado la guerra de la independencia de Francia la sucesión y hasta la guerra civil en 1936 En pleno centro de la muralla de Valencia En pleno centro histórico nos encontramos con la majestuosa catedral de Valencia o como la conocen aquí, la CEU Fue consagrada en el año de 1238 por el fray Andrés Albalat y se encuentra sobre la antigua mezquita de Balancilla que a su vez se había construido sobre una catedral que a su vez se había erguido también sobre un templo romano dedicado al dios Júpiter En fin, construcción tras construcción De hecho, aquí junto a la catedral se pueden observar algunas de las columnas de esta historia La CEU aún conserva pinturas del 480 de todo el país que viene siendo uno de los periodos artísticos más importantes de Europa en el siglo XV Asimismo, bordeando el parque o caminando el centro histórico nos tropezamos con esta la otra puerta de la muralla la Torre de Serranos y estas torres datan del año 1398 y sirvieron como defensa para cualquier asedio Estoy buscando dónde comer Estoy buscando dónde encontrar una buena paella Hablando y preguntando se llegue a Roma y encontré un buen sitio que me ofrece una buena paella valenciana De hecho, viene en combo Cuesta 18 euros más o menos con tapas y con bebidas Les presento el Colmado de la Ribera Conseguí mi paella para nada pequeña pero me lo voy a comer toda Una paella valenciana La típica paella valenciana comprada en Valencia Con pollo Conejo Judías Garrofó Un buen vino Rioja Buen provecho Quiero terminar el video de hoy desde un curioso parque Et voilà ¿Y por qué se llama Gulliver? Por esta escultura Este Gulliver mide 70 metros y representa el momento en el que el gigante acaba de llegar al país de Lilliput Y de las cosas curiosas este Gulliver mide lo que midiera si nosotros fuéramos los lilliputienses La entrada es gratuita y es un excelente espacio para tomar aire fresco para venir con los niños y disfrutar una tarde bien asoleada bien bacana y relajarse un rato En verano abre hasta un poco más tarde mientras que el resto del año están cerrando a las 5 de la tarde opción interesante recomendadísima Mis amigos viajeros de todas partes debo decir que la ciudad de Valencia me ha impresionado bastante porque a pesar de no ser un destino turístico promocionado tanto como otras ciudades aquí en España para nosotros que estamos del otro lado del charco por ejemplo la verdad tiene una excelentísima oferta hotelera sitios de gran interés histórico parques muy bien conservados y una gastronomía única en el mundo recomiendo venir a esta ciudad a ojos cerrados y eso que en el próximo video todavía tenemos muchas sorpresas más de modo que no se pueden perder lo que se viene escenarios increíbles playas bacanísimas y mucho más si este video te gustó regálame un like no te olvides suscribirte al canal porque esta serie está impresionante nos vemos caminar por todo el mundo contemplar el horizonte y fijar un nuevo rumbo donde todos nos podremos encontrar